La última, comandante. Aprovechenla. ¡Traeré más! ¡Noventa y nueve! ¡No! ¡Soy un soldado, como ustedes! Para esto me crearon. ¡Noventa y nueve! ¡No! ¡Noventa y nueve! ¡Comandante! ¡Lo logramos! ¡Los detuvimos! Aunque perdimos a un soldado, realmente era uno de los nuestros. Luke, ayúdame a quitarme la máscara. ¿Pero morirás? Nada puede impedir eso ya. Solo por una vez. Déjame mirarte con mis propios ojos. Ahora, vete, hijo mío. Déjame. No. Tú vendrás conmigo. No te abandonaré. Tengo que salvarte. Ya lo has hecho, Luke. Tenías razón. Tenías razón acerca de mí. Dile a tu hermana que tenías razón. Madre. Yo no te abandonaré. No. 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 ¡Gracias! ¿Cómo dijiste? Solo el más fuerte... gobernará. ¡Gracias! ¡Solidado responde que estás ahí! ¡Solidado responde! ¡¡Botesta! ¡¡Responde! ¡Heavy, responde! ¡Heavy, responde! ¡Responde, Heavy! ¿Tomamos prisioneros? Yo no. ¡Escuchas! ¡Sálvense ustedes! ¡Bueno! ¿Lo lograron todos? No. B.C. y el coronel siguen allá. Alista la nave para despegar. B.C. y el coronel, ¿está bien? ¡Jamás volveré con vida! ¡Claro que sí, señor! ¡Nací para esto! ¡Vayan! ¡Ahora que pueden! Fue un honor servir a su lado, coronel. ¡Arto, tienes razón! ¡Podemos dar la vuelta ahora y salvarte! ¡No se preocupen por mí! ¡Me hicieron recordar quién soy! ¡Volveré a casa, lo prometo! ¡Váyanse! ¿Dónde está Gregor? ¿Dónde está Gregor? Haciendo lo que haría todo, clon. Salvando a gente que apenas se conoce. ¡Volveré a casa, lo prometo! 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 Wow. These things are trickier than I imagined. I hope this is a good idea. Well, it's better than Krell's plan. You know, I'm only doing this because I don't like him. There's reason enough. I'm just doing it for fun. Whoa! What the? Try to flush, Daddy. We're going in. I'm really not liking this. Easy hard case. Don't get an itchy trigger finger. Looks like they think we're unborrowing all right. There's a supply chain. Follow me. Let's do this. Okay. Break time is over. Get back to work. Hey. Lost intruders. Uh, sir. There are clones in the main hangar. Impossible. The probability of that is 10,003 to 1. Why do they have to go and do that? Uh, sir. We have confirmed that there are three commandeered starfighters heading towards the main reactor. Strengthen our defenses. Reactor code locked. Prepare missiles. Fire missiles! Activate ray shields. Roger, roger. Ray shields. Hit the deck! This may have been a bad idea after all. Intruder alert. Our shields are sure taking a beating. Captain back now. Cover me! Hard case! Get back on your ship! Trust me! I got a plan! This is for the 501st! Don't wait for me! Hard case! Now! If this is made on up orders today, sir, follow this one! Get out of here! Final hard case. We better leave. Live to fight another day, boys. Live to fight another day. Come on! Come on! Come on! Por la república! Por los Twillers! Por la república! ¡Va1! Por la república! Capitan Kini! No nos han vencido. Podemos hacerlo, general. ¡Gracias! Bien. Hagamos que super morини. Aquí la nave de la república 099 Logramos pasar Los Twi'leks tendrán que pelear otro día Las provisiones llegaron a su destino ¡Es comida y medicinas de la república!